Fue contento, sin palabras, es el día que esperaba, donde ya tengo las llaves de la casa, hoy ya como decimos, los colabacos, le pusimos la cereza en el pastel. Johan, muchas gracias por tu apoyo. Encantado. Yo sé que no vamos a ir a sepallar. Gracias. Gracias, José. Gracias por permitirme a mí ser parte de este gran momento de ser propietario de tu propia casa. Y eso no termina aquí. Si tú tienes cualquier pregunta, cualquier duda, como dijo el abogado, en el camino van a venir muchas cosas que de repente van a tratar de hacerte un scam. Así que antes de hacer algo, una llamada, a mí no me quita el tiempo. Así que estoy 24 horas al día, los 7 días de la semana para los que preguntan a ti. Así que una vez más, felicitaciones por ser dueño de tu casa. Gracias.